El Ejército de Tierra contará con 39 millones de euros para el mantenimiento y la adquisición de repuestos para los centros de operaciones de artillería antiaérea, semiautomáticos y los sensores de visión térmica mistral. Esta asignación fue aprobada por el Gobierno durante el Consejo de Ministros como parte de un acuerdo marco para la puesta en funcionamiento de estos sistemas. El contrato tendrá una duración prevista de cuatro años. La defensa a baja y muy baja cota está cubierta en la actualidad por las baterías de misiles mistral y los cañones Oerlicon 3590. El sistema SVT permite el empleo del mistral en todo momento a través de una cámara infrarroja. Indra Sistemas ha sido responsable del mantenimiento de los COAS y del sistema SVT Mistral en los últimos años. En 2019 la compañía obtuvo un contrato de casi 5 millones de euros que también incluía la revisión de los sistemas de integración del lanzador mistral.